Vamos a hablar ahora de cómo podemos elevar nuestra vibración en tiempos en que necesitamos. Estar con la vibración alta, no entrar en discusiones estériles, no entrar en... Porque sabéis qué está pasando, que hay muchas personas que quieren entrar en guerra, en guerra dialéctica, y quieren buscarte las cosquillas por aquí y por allá, y no merece la pena entrar al trapo. Yo lo digo por las discusiones que hay en redes sociales, que hay mucho resentimiento, mucho rencor, mucha rabia, y eso es bajo nivel. Eso nos baja la vibración, no podemos entrar ahí. No entréis ahí, no dediquéis ni un segundo a eso, porque lo que hace precisamente es bajar vuestro nivel vibracional, y eso es malo para vosotros, pero también para el planeta, porque ya sabéis que todos necesitamos elevar nuestro nivel vibratorio, nivel vibracional. ¿Por qué? Esto no es nada esotérico, no es nada brujeril, no es nada mágico. Esto es científico. Somos vibración, somos energía. Ya lo decía el Kivalión, la ciencia ya lo está demostrando, la física cuántica ya lo está estudiando. El aura existe, la energía existe, podemos elevar nuestra vibración, pero hay que saber cómo hacerlo. Y para eso vamos a contar con toda una experta como es Gemma Vila, psicóloga clínica y profesora de lectura y sanación del aura, además también, directora de la Escuela Europea de Lectura del Aura. Gemma, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Me oyes bien? ¿Cómo estás? ¿Te oigo bajito? Yo te oigo un poco bajito. No sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono o en producción que te suban un poquito… ¿Me oyes mejor así? La voz. ¿Me oyes mejor así? Ahora sí, mejor. Te oigo un poco mejor. Ahora sí. Espera, te voy a subir el tono. ¿Ahora? Pues mira que tú ya tienes un tono alto, tienes un tono potente. Sí. ¿Ahora mejor? Ahora sí, perfecto. Perfecto y si no ya estaremos subiendo, no te preocupes. Esas son cosas técnicas que no son importantes ahora. Lo importante es el mensaje. Lo importante es que necesitamos subir nuestro nivel liberacional, pero cuesta mucho, Gemma, porque es muy fácil hoy por hoy y con las redes sociales más meterse en discusiones estériles y meterse en briegas, en peleas que no te aportan absolutamente nada. Hay mucha rabia, mucho rencor, mucho miedo. Bueno, mira, Alex, ¿cómo voy a comenzar hoy? Hoy voy a comenzar a entender, que la gente que nos está escuchando entienda, que estamos en guerra. Es así de simple. Estamos en una gran batalla, pero esta batalla mucha gente piensa que es en el exterior y es en el interior. Y hemos de aprender a mirar adentro. Y ahora, más que nunca, hemos de tener tiempo para nosotros, para fortalecernos, buscar espacios durante el día para fortalecernos, para encontrarnos a nosotros mismos y aprender herramientas, que sea, por ejemplo, el silencio, la alimentación, fortalecerte, técnicas de sanación, hay muchas cosas para que te conectes contigo mismo y cada uno de nosotros hemos de hacer nuestro propio trabajo. Es así de simple. En el exterior hay mucho ruido, hay una gran guerra, lo estamos viendo, a nivel exterior, porque todo lo que pasa físicamente, primero pasa energéticamente. En este momento todos sabemos lo que está pasando, hay dos grandes bandos, ya lo hemos hablado, la gente que creen las vacunas, el Bill Gates, toda la historia de crear vacunas, el coronavirus, incluso dicen que son varios virus, que este virus ya existía y se han juntado todos los virus en uno y, claro, cuando la persona recibe ese virus, el cuerpo tiene que luchar con todas estas bacterias y virus juntos, que este virus ya existía. Pero ahora no nos vamos a quedar aquí, vamos a ver que hay una gran batalla fuera, pero que realmente está dentro. Y eres tú cada uno de nosotros, necesitas sanar, hemos de preguntarnos, ¿qué necesito yo sanar? ¿Por qué me estoy enganchando en esa negatividad? ¿Por qué me estoy enganchando en esa negatividad? A veces pasa, ¿eh? Pasa, Gemma, que uno tiene ganas de pelea, porque está muy cabreado. Claro, porque la pelea está dentro también. Y tiene ganas de pelea. Porque la pelea está dentro también, dentro de ti. Entonces, la única manera de ayudar al planeta, de ayudar al exterior, es mirando el interior. Entonces, para mirar el interior, cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Cada uno ha de ver por qué se engancha, o tenemos juicios, o nos negativizamos, o nos dejamos llevar por una energía emocional, o por los patrones familiares, o por el odio, por la radia, resentimiento, conectamos con entidades negativas, etcétera, etcétera. Pero, realmente, no podemos dar la culpa al exterior. Tenemos que coger nuestra responsabilidad. Yo soy responsable de Gemma. Tú eres responsable de ti. Y ver qué estás creando en el exterior, mirando el interior. El cambio viene de dentro hacia afuera. Y si la gente que me está escuchando quiere realmente hacer un cambio en el exterior, tendrá que mirar hacia adentro, tendrá que aprender a mirar hacia adentro, tendrá que aprender a cambiar cosas en el interior, como, por ejemplo, programas familiares, entidades que se enganchan, pensamientos de juicio, de crítica, de perjuicios, etcétera, etcétera. Y esto lo tienes que hacer tú, lo tienes que hacer cada uno. El trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hemos de entender que lo que está pasando en este momento en el mundo, estos cambios tecnológicos que hay, piensa que los ordenadores es una copia de cómo funciona el sistema, el ser humano. O sea, nosotros tenemos telepatía. Todo lo que el Internet es una copia de la estructura emocional, la estructura espiritual del ser humano. Entonces, si nosotros aprendemos a telepatiar con otras personas, aprendemos a conectarnos con otras personas, y esa única red que hay a nivel de Internet, también la hay a nivel espiritual. Entonces, como decía mi compañera antes, la gente que nos ha escuchado antes, todos somos uno. Internet, solamente hay un Internet. Entonces, yo puedo poner un mensaje ahora y ese mensaje llegar a todo el mundo. ¿Sí? Para subir la vibración, la gente ha de ser consciente de la energía que genera. Hemos de ser conscientes de la energía que generamos. Hemos de ser conscientes de nuestros pensamientos. Hemos de ser conscientes de nuestras emociones. Para eso, he generado una estructura, un curso. Yo sí que creo en los cursos, porque ahí se junta gente y que trabajamos todos en equipo. Y entonces, a veces, observando a uno como se bloquea a uno, ayuda a que tú, te hace despejo para que tú veas que tú eres, te bloqueas en otras cosas. ¿Vale? Entonces, por eso tengo el curso de lectura de aura que voy a comenzar próximamente, que justamente es para gestionar tus emociones, para ver qué está pasando con tus pensamientos, qué entidades, si tienes entidades, cortar esas entidades, pero no depender de mí tanto. O sea, al principio la gente necesita un cambio. Yo hago un empujón, yo hago terapias, yo hago lecturas, hago sanaciones, y lo vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Esta es la idea, pero la idea es que a la larga cortar contigo, que tú no dependas de mí ni de ningún terapeuta, que aprendas técnicas, que aprendas meditaciones, que aprendas sanaciones, que aprendas a ver tu energía y aprendas tú solo a subir la vibración. Por ejemplo, una manera rápida de subir la vibración es ponerte a meditar, a hacer silencio. Cada día tenemos que regenerarnos. Ahora más que nunca, Alex, hemos de estar todos, yo la primera, en este momento que estamos viviendo, hemos de estar fuertes, hemos de estar de vibración alta, si no, se nos come la energía. A mí se me come la energía también. A mí porque soy un ser humano y estoy conectada a todo. Y la unidad, como conexión que yo estoy, ¿vale? Está cañoso, está muy cañoso todo en estos días. ¿Vale? Y no hace falta que repita otra vez lo que dicen todos, las noticias, sales a la calle, la gente tiene miedo, la gente tiene terror, la gente está triste, la gente está preocupada, abre esa televisión, todo el rato son números y números y números. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está la frecuencia del amor? ¿Dónde está la conexión conmigo? Solamente 10 minutos de meditación, 10 minutos de técnicas, 10 minutos de práctica, haces clic como la luz. Mira, voy a apagar un momento la luz. A ver si la puedo apagar, es donde estoy. A ver, para que la gente lo entienda. Vale, ahora tengo la luz apagada, ¿vale? Sí. Simplemente te pones a meditar y la luz se abre otra vez. Es como recordar la verdad. Porque la verdad está, porque la verdad somos luz. Somos luz y hemos desconectado de esta luz. Entonces, si todo el día te machacan, te programan, te van programando todo el día, todo el día, todo el día, es como que baja tu vibración. Siempre lo he dicho, la manera que pensamos, la manera que comemos, la manera que vivimos, la manera que nos están educando, la manera que vemos la televisión, la manera que trabajamos, nos va alejando de ti mismo. Volvamos a reconectar, volvamos a ser nosotros mismos, volvamos a fortalecernos. 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 No dejarnos llevar por esta inercia de odio, de rabia, de miedo, de tratar de imponer incluso tu propia razón ante los demás, de creer que el otro es culpable de tu situación, de, no sé. Yo creo que, a ver, los que ya veis este programa, sois conscientes de lo que pasa, de todo lo que está pasando, de cómo nos quieren manipular, de cómo están realmente restándonos nuestra energía, pero porque eso lo permitimos, porque tú eres dueño de tu energía. Y eso es algo, Gemma, que en todos los programas que hacemos contigo es algo que destacamos siempre. De acuerdo que pueda haber, pues no sé, entidades, pueda haber entidades o parásitos incluso espirituales que se puedan aferrar a tu aura y te puedan absorber tu energía. De acuerdo que hay situaciones que nos agotan, de acuerdo que nos pasan cosas que nos debilitan, pero el dueño y amo y señor de tu energía eres tú. Tú eres luz. Tú eres energía. Por lo tanto, depende de ti. Y la energía, y esto hay que decirlo, Gemma, que a veces creemos que la energía se agota, que es finita y no es así, la energía es infinita. En cualquier momento podemos recargar nuestra energía. Sí, es lo mismo que cuando enchufas el móvil. Cuando te pones a meditar o te pones a hacer una sanación o practicas, haces cualquier práctica, a ver, yo hago cursos, yo enseño a la gente, pero hay muchos terapeutas que también lo hacen. Y cada uno va a encontrar el suyo, ¿vale? O sea, pero hemos de aprender a ver cómo conectamos ese móvil, ¿no? En ese caso el móvil no es el móvil, eres tú. Eres tú que te tienes que reconectar contigo mismo, con la fuente que eres tú, con tu parte divina. Y es dos segundos. Es así de rápido. Entonces, hay una ley que me gustaría hablar hoy también de esta ley, que es igual de importante que la ley de la gravedad. De la misma manera que todos sabemos que si yo cojo una manzana se cae al suelo por la ley de la gravedad, hay otra ley que se trabaja mucho en los cursos de lectura de aura, ¿no? Que es la ley de entender que no hay autoridad, no hay nadie ni nada que tiene más autoridad sobre ti que tú mismo. O sea, dentro de mi aura, ¿vale? Que estoy a 30 centímetros de mi cuerpo físico, ¿vale? Aquí están mis pensamientos y aquí están mis emociones y aquí está mi ser. Nadie tiene más autoridad que yo de esta energía. Es lo que yo puedo controlar. Y esto es lo que yo tengo autoridad. Entonces, si yo controlo esto bien y tengo autoridad sobre esto, yo sé subir la vibración sobre este espacio, ya está. Controlar mis pensamientos, gestionar mis emociones, fortalecerme, ver cuáles son mis pensamientos, subir mi vibración. Y entonces, aquí hay una guerra, que esa guerra que hay está afuera también. Entonces, en vez de ir tanto afuera y decir este me ha hecho esto, yo me ha hecho otro, mirar hacia adentro. Mirar por qué yo he creado esta situación fuera, en qué me he enganchado fuera y mirar hacia adentro qué hace que yo me enganche dentro, que creo ese reflejo, ese espejo fuera. Dicho de otra manera, una vez, me parece que ya hice el ejemplo aquí contigo, en el estudio, que traje un espejo y mucha gente trabaja, es como, el espejo es lo que hay fuera. Pero realmente, ves a la realidad que crea el reflejo en el espejo. Y es esto, la realidad está aquí. Y lo que reflejo fuera es lo que vemos fuera. En este caso, el coronavirus, en este caso, todos estos conflictos que hay, etcétera. Estas luchas, estos enganches, estos miedos, este terror, este miedo a morir, todo esto que está pasando, mira dentro de ti. Comienza a mirar dentro de ti. Que tú tienes la autoridad de cambiar esta realidad. Si yo estoy negativa, estoy baja, me engancho en la energía emocional, vendrán entidades hacia mí. Pero si mi vibración está alta, no vendrán, porque los quemo. No vienen, no les atrae. Y algo que también debilita mucho, es cierto eso, Gemma, la clave entonces es elevar la vibración. Por lo tanto, da igual lo que pasa alrededor. Si yo leo mi vibración, nada puede conmigo. Y pase lo que pase, porque a veces... No hay posibilidades. Y a veces se llama también... Sí, sí. No, di tú. No, lo decía yo, porque estar en un momento que también es fácil, sentirse decepcionado por personas o... Porque a veces, sobre todo cuando uno intenta ayudar a los demás y ve a veces lo desagradecidos que son y que no se dan cuenta de todo lo que les has aportado, eso decepciona muchísimo y frustra. Y te baja la vibración. Pero, Alex, mira por qué te estás decepcionando y te estás frustrando. Hay un ejercicio que yo puedo recomendar, ya que estamos hoy aquí en Antena, que es primero hacer una pequeña meditación, ¿vale? Que las podéis encontrar en YouTube, que tengo un canal, que hay como 15, 20 meditaciones que son gratuitas, que podéis ir simplemente poniendo mi nombre. Haces la meditación que te salga, primero haces una meditación para subir tu vibración y cuando acabes de meditar coges un papel y un boli y preguntas ¿por qué me ha molestado esto? ¿Por qué me ha molestado? ¿Por qué me siento decepcionado? Y escríbelo. Porque en ese momento que estás conectado con tu ser, con tu esencia, estás con tu energía propia, sin ninguna influencia externa, encontrarás muy rápidamente la respuesta con el Dios de tu corazón, en el Dios interno tuyo. Y el camino es hacia allí, Alex. Es ir hacia adentro. Ir hacia adentro y descubrir, ¿no? ¿Por qué estoy generando esto? Y cambiarlo desde dentro. Claro. Lo más fácil es dar la culpa al otro, focalizarse en el exterior, pero ahí no vas a solucionar nada porque es el reflejo, estás trabajando en el espejo, no estás trabajando en la imagen original. La imagen original es tu interior, es tu esencia, es tu aura hacia adentro. Y ahí está el cambio. Y ahí está mi cambio también. Entonces, entender que hay una ley que nadie tiene el control de ti mismo, excepto tú, de aura hacia adentro, en tu propio espacio. Y tú eres el responsable de esa energía. Si tú cambias esto, puedes cambiar el mundo. Porque estamos todos conectados. Una piedra que tiene un lago hace ejercicio en todo el lago. Y si hay muchas piedrecitas que tiramos al mismo tiempo, crea una gran onda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso yo sí que hago cursos y yo sí que trabajo en equipo. Entonces, estoy creando un curso que la semana que viene comienza, ¿vale? Justamente para aprender a gestionar tus emociones, aprender a gestionar tus pensamientos, aprender a ver tu aura y aprender a sanar tus chakras y tu aura. Y hay una parte que es individual y hay una parte que es colectiva, trabajar en equipo para ayudarnos todos, ¿vale?, a cambiar esa realidad. Este curso que dices, Gemma, este curso empieza la semana que viene. Es el curso de visión oral del cual ya nos hablaste la semana pasada. La verdad es que ha habido mucho interés. Ahí me ha escrito incluso gente por privado explicándome cómo se podían apuntar y al espacio de tu número de teléfono. Igualmente, aquellos que estéis interesados en conocer mejor cómo funcionan las energías, cómo elevar vuestra vibración, cómo sanar vuestra aura y lo más importante, leer vuestra aura, sanar vuestra aura y también la de los demás. Eso lo conseguiréis en este curso de visión oral impartido por la propia Gemma Vila. Si queréis más información, le podéis escribir un mensaje a su teléfono particular que es el que veis ahí en pantalla, que es el 622-08-2930. El 622-08-2930 con el prefijo 34 delante. Si le llamáis o la escribís desde fuera de España. 0-0-34-34 y el 622-08-2930 también la podéis encontrar en Facebook a través de su página web que es Gemma Vila Pagés, tal y como está ahí apuntado, Gemma Vila Pagés, Gemma Vila Pagés.com tal y como está escrito allí en el cartelito. Y os recuerdo que Gemma, obviamente, ya que está con nosotros y la lectura de Laura, la sanación de Laura, se puede hacer a distancia. Vamos a haceros también una lectura de Laura ahora en directo. Lo único que Gemma necesita para hacer esa lectura es vuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento y el lugar donde estáis ahora mismo. Si le dais esos datos, ella podrá hacer una lectura de Laura para saber cómo está vuestra energía en este momento. No necesita más. Así que mientras vais escribiendo esos datos, ahí me gustaría también preguntarle a Gemma qué más podemos hacer para subir nuestra vibración. Está claro, no caer en discusiones estériles, no caer en esas peleas de barro que algunos buscan, porque algunos quieren llevarnos al fango, quieren llevarnos al barro, cosa que no van a conseguir. Obviamente, si queremos que nuestra vibración esté siempre alta. Porque esto pasa a veces. Incluso hay gente que habla en nombre de guías espirituales y no sé si son guías espirituales o son demonios. Porque a veces hay personas que se comportan de una manera que parece que están guiadas más por demonios o por sucubos o incubos que no por guías espirituales. Pero es cierto, esas cosas pasan. La cuestión es qué más podemos hacer, Gemma. Tú decías meditación. ¿Qué más podemos hacer? Observarte y observar que no eres tú. En que te enganchas y dejar ir. Dejar ir lo que no es verdadero tuyo. Que hay muchas cosas que llevas encima, muchas cargas que no son tuyas. Entonces, dejarlas ir. Dejar ir todo lo pesado, lo denso, lo que no es. Ya. Dejarlo ir, desengancharnos para liberarnos y subir de vibración. Así de claro. También dedicar a mí me va muy bien cada día estar un rato conmigo misma. Aunque sea a veces voy a caminar a veces lavo los platos, a veces yo soy una persona normal con una vida normal, con niños, igual que mucha de la gente se me está escuchando. Pero hemos de tener la habilidad y la inteligencia en estos momentos más que nunca. Y lo digo de verdad. De dedicar tiempo a ti mismo y buscar cosas que te fortalezcan. Entre ellas la alimentación, los pensamientos, buscar músicas, por ejemplo, que te hacen subir la vibración y hacer actividades como deporte, caminar y estar en silencio o simplemente estar un rato haciendo actividad que te haga feliz porque esa felicidad que estás irradiando ya te sube la vibración y te desconecta de la negatividad y de los enganches energéticos y las cargas pesadas que te drenan hacia abajo otra vez. La televisión, ya lo he dicho muchas veces, te drena hacia abajo, te conecta con la parte limitada, triste, de miedo, que es como la parte humana más negativa y claro que es importante informarnos y claro que es importante saber cómo está la situación de gente que está pasándolo mal, pero la manera que lo enfocan, la actitud que toman los medios no es una actitud sanadora sino es que da veneno, nos pone veneno. Entonces, hemos de saber ver qué es lo que nos da veneno y lo que nos alimenta, qué es lo que nos da luz y hemos de comenzar a distinguir con claridad porque lo sabemos, porque todas las personas que me están escuchando somos sabias, somos personas con poder y hemos de reconectarnos con este poder, con esta fuerza que todos tenemos. Yo no te voy a dar nada, nadie, ningún terapeuta te va a dar nada porque ya lo tienes, es simplemente comenzar a conectar con esa parte que tú tienes, a veces necesitas un terapeuta o necesitas un empujón como yo y otros terapeutas que están aquí en Caja de Pandora que nuestro trabajo es reayudarte, ayudarte a reconectar con algo que tú ya tienes ¿vale? Y comenzar a ver qué es lo que te alimenta, qué es lo que te hace subir de vibración y qué es lo que no. Pero tú ya lo, has de aprender a verlo, has de aprender a ver si caminar, por ejemplo, al lado de la playa, yo por ejemplo hoy he caminado al lado de la playa, ¿no? porque vivo al lado de la playa y he de hacer un paseo para regenerarme y comenzar la semana. Tenía muchas cosas que hacer en casa pero lo que he hecho es simplemente dejar todo e ir un rato a reforzarme, a conectarme y a comenzar la semana y ahí me he regenerado, he recibido el regalo del sol, del mar, de las olas del mar y he volvido a casa a comenzar el día y ha sido un día difícil hoy, hoy ha sido un día muy difícil para mí. Hay días fáciles, hay días difíciles, pues hoy ha sido un día difícil intenso, bastante intenso. Tú y yo que a veces, Gemma, tú y yo que vamos sincronizados a veces, para mí tampoco está siendo un día fácil. No está siendo un día fácil hoy. Pero yo creo que por eso tenemos que hacer este espacio, para poder elevar nuestra vibración. Es que hoy me he llevado a una decepción, pero una decepción tremenda. No voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles porque no quiero iniciar guerras con nadie y yo creo que tampoco os interesa el tema. Aquí lo que interesa es subir la vibración y no meternos en discusiones miserables. Pero me he llevado a una decepción, muy dura hoy, pero muy dura me he llevado a una decepción. He leído unos comentarios que no me han gustado absolutamente nada, que aparte que son falsos, son auténticas mentiras. Pero no voy a caer ahí, no voy a caer ahí, venga, dejémoslo estar. Por eso yo creo que es importante elevar la vibración ahora más que nunca y yo el primero. Esta es una prueba para mí también, para poder subir la vibración y no engancharme en tonterías. Así de claro. Gemma, a ver, ¿qué me recomiendas ahora para elevar la vibración? Va, necesito elevar la vibración. Hazme algo. Piensa en algo que te guste mucho, Alex, por ejemplo. Por ejemplo, piensa en algo que amas. ¿Qué amas? Dime algo que amas. Dime tres cosas que amas en la vida, va. Dime tres. Tres. Mira, amo tomar el sol en el jardín de mi casa. Eso lo amo. Lo amo. Amo a mi mujer y amo a mi hijo. Vale. Mira cómo está tu corazón ahora. Cierra los ojos, que tienes ojos cerrados, cómo está. Piensa en con tu hijo, con tu mujer. Piensa en una actividad que estáis haciendo juntos y piensa que estás tomando el sol durante un rato. Piensa en la música, que sé que te gusta mucho la música también, que estás tocando algún grupo, que estás tocando, que estás bien. Vale, pues eso, es ir potenciando eso. Piensa en la gente que te apoya, piensa en lo que creas cada día, piensa en el punto de luz que haces cada día con estos programas y piensa en la energía que irradias con este programa y la conciencia que das a la gente con este programa. Entonces, ahora hay momento que elige tu pensamiento. Saltas, haces un salto cuántico, te coges a esta energía o vuelves a engancharte a eso. Eliges. Es un momento de elegir. Sí. Y si a veces volvemos a caer, volvemos a caer, hemos de reportar todavía más esto. Ya elegido. Salto. Vale. Doy el salto. No me quiero quedar ahí. Salta. No me quiero quedar ahí. Salta. Quien dice, Alex, se nota que hoy no estás bien. Sí, es que, es que bueno, pero igual, no voy a enganchar. Tienes razón. No, hay un tema que va súper bien, pero puede ser que hay gente que se moleste, pero va súper bien, que es comenzar a hablar de sexo. Cuando hablas de sexo, es una cosa que te hace despertar, por ejemplo. Mira cómo ríes ya, sin haber dicho nada. Ya subí de la vibración. Ya subí de la vibración. No habías dicho nada, ni detalles, ni nada, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Hay palabras, hay energías, hay músicas que te hacen saltar a otra realidad, porque tenemos la habilidad de saltar a diferentes realidades muy rápidamente. Sí. Y hay gente que ya te lo recuerda. Es que sois tremendos, ¿eh? Una de mensajes ahora que estáis inundando el chat. Sois muy buenos, de verdad. No se caría sin vosotros. No se caría sin vosotros. Vosotros sois mi terapeuta. Claro. Gemma, ¿qué te parece si ayudamos a los amigos, a mí, a las que están conectados en el chat? Te agradezco muchísimo este ejercicio que has hecho porque me has ayudado a su liberación porque ya me estaba enganchando en la rabia, el rencor, en la decepción, en la frustración y eso... Borrar. Fuera, fuera. Borra, borra. Borra, borra. Así de claro. Gemma, vamos a hacer una lectura de Laura. ¿Te parece bien? Me parece súper bien. Vamos allá. Por ejemplo, tenemos a María Reyes Bravo Álvarez. María Reyes Bravo Álvarez, nacida el 22 de abril de 1952 en Barcelona. María Reyes Bravo Álvarez, 22 de abril de 1952 en Barcelona. Vale, de entrada ella es una persona como muy mística, muy mental y muy espiritual y a veces guarda secretos, ¿vale? A veces es muy intelectual y a veces la intelectualidad hace que a veces se bloquee, o sea, es una persona que necesita entender mucho las cosas mentalmente, tiene el aura de color amarillo, naranja y violeta, sobre todo la parte del sexto y séptimo chakra, la parte de arriba tiene violeta y después el aura por abajo tiene más amarillo. Es una persona que está muy conectada, es muy mística, pero a veces le voy a decir una cosa, que la parte mental está bien hasta un nivel de conciencia, pero llega un momento que si queremos evolucionar espiritualmente y sobre todo el momento que estamos ahora, hemos de dejar la mente de lado y seguir más nuestro espíritu y nuestra conexión con nuestra alma y esta tendría que hacer ella también un salto cuántico de dejar un poco la mente y subir su vibración y dejar escuchar más a su ser y a su espíritu. Entonces, le vamos a hacer una sanación porque todo el mundo que viene aquí me gusta, en principio pregunto si necesita una sanación. Le vamos a hacer una sanación y subir la vibración. está en una época bastante conformista, está en un grado de conformismo, ¿vale? Como si no quisiera, está como un estado de jadez un poco. Vamos a limpiar esa energía y le subimos la vibración de 70 a 110 donde se abre al fluir de la vida y a la alegría y siente que todo se puede arreglar. Muy bien, muchas gracias. Espero que le haya ido bien. Seguro que sí. Es importante cuando Gemma haga esta lectura y además la sanación, tenéis también que darnos vuestra impresión, vuestras sensaciones, qué es lo que sentís o sentís mejor. Es muy importante ese feedback, que nos digáis realmente cómo sentís después de una lectura y sanación del aura. ¿Por qué? Porque es para que la gente entienda que la energía existe, que la sanación a distancia existe y eso no aprueba más. El testimonio es la mejor prueba de todas. Seguimos. ¿Puedo decir algo, Alex? Sí, dime, dime. Mira, yo soy psicóloga y estudié en la universidad. Entonces yo, cuando comencé a hacer todas esas técnicas, no las creía casi, no las creía. Y era muy mental yo, era muy mental. Entonces, a medida que comencé a meditar, a sanar y hacer sanaciones a distancia, ostras, me di cuenta que funcionaba. Mi mente consciente, mi mente limitada, mi mente racional, no lo entiende. Pero en el fondo veo que funcionaba. Entonces digo, ostras, si funciona, continúo. Entonces, a la larga te das cuenta cuando entiendes que todos somos uno y todos estamos conectados. Si yo hago un cambio y trabajo a este nivel, indirectamente la energía va, porque estoy conectada a todos. A mí me pasaba lo mismo, no lo entendía. Quería compartir esto, simplemente. Gracias, Gemma, por compartirlo. Seguimos con Cindy Miranda, Cindy Miranda Montano, desde Perú. Nacida el 25 de septiembre de 1985. Cindy Miranda Montano. Vale, Cindy tiene el aura de color azul y violeta y un azul muy bonito, un azul celeste como el color azul que tengo detrás. Y Cindy es una persona como muy alegre que ha venido a este planeta a dar alegría, optimismo, es como dar perfume donde está. Entonces, es muy importante para ella que se mantenga la vibración alta porque ella ha venido a dar alegría, a dar positivismo y dulzura a la gente que le rodea. Veo como si fuera un pastel que es dulce y muy sabroso que de alguna manera tiene como una energía muy bonita de dulzura y de cariño de dar para ella misma y para los demás. Y entonces, a veces, como es un espíritu muy sensible y muy dulce, tiene que saberse proteger y cuidar. Entonces, ha de aprender a ponerse protecciones y aprender a sanarse cuando hay algo externo que la ensucia. Aprender a mantener su vibración alta, Cindy. ¿Vale? Le voy a hacer una sanación, aunque tiene como pelillos, como polvo alrededor de su aura, como energías ahí que se han enganchado, energías negativas. he subido la vibración hasta 150, donde ella se abre a la alegría, sonríe y siente que todo se puede arreglar y veo como que al subirle la vibración es como que hace una gran sonrisa. Ella ha venido a dar sonrisas y ha venido a dar alegría donde esté. Y ha de hacer un trabajo relacionado con esto que estoy diciendo, su don, la alegría, el optimismo, la sonrisa. Ha venido a dar amor incondicional. Muy bien. Esto es lo que veo, Cindy. Reyes Bravo dice, Reyes Bravo, que antes le has hecho la lectura y sanación, dice, gracias, gracias, lo que has dicho todo coincide y en este momento siento ganas de reír. Ve lo que te dice Reyes. Qué bueno. Ha subido la vibración. El reír sube la vibración. Agradecemos a Adriana Cicconi la aportación que acaba de hacer en el superchat. Gracias, Adriana. Ya sabéis que todas esas aportaciones las empleamos en mejorar los medios que tenemos aquí para que el mensaje llegue cada vez con más calidad, que llegue a más gente. Todo lo que nos dais lo invertimos en el programa. Así de claro. Venga, alguno más. Tenemos a Vanessa Estrada nacida el 24 de marzo del año 90 en Quilmes, en Buenos Aires, Argentina. Vanessa Estrada, 24 de marzo del 90, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Vale. Primero tiene Laura, veo Laura que la tiene de color verde, está en época de cambios, muchos cambios, mucho movimiento. Veo que está como conduciendo un coche, ¿no? Como está haciendo rallies, ¿no? Que hay momentos que está agotada y cansada, pero hay momentos que le gusta mucho. Está en un momento de muchos cambios y tendrá muchas sorpresas este año. Y tiene Laura verde y roja, ¿vale? Hay mucha energía emocional, hay también mucha limitación y muchos programas familiares se está atravesando y que no se enganche en ellos y no se enganche en la emoción. Cuidado, que es su punto débil. Es su punto fuerte y su punto débil. Su punto débil es la emoción, se engancha en la emoción y le baja la vibración como hablábamos antes, la emoción de rabia, resentimiento, pero también es una persona muy pasional y cuando siente mucho da mucha alegría, mucho entusiasmo y sube y da mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Entonces, vamos a hacer una sanación. Y se abre a la alegría, para que se abra la alegría y al fluir y veo como que en este momento le he bajado las emociones para que las pueda gestionar mejor y está, como he dicho antes, en una época de muchos cambios, pero si se escucha ella misma, a ella le iría muy bien tener un momento al día para conectarse con ella misma y meditar y respirar para que gestione mejor su energía hacia donde quiere crear su vida. ¿Vale? Que se tome un poco de calma porque a veces veo que tiene mucha energía y se deja llevar por la energía y se engancha mucho a patrones familiares y que no le ayudan. ¿Vale? Gracias. Un beso. Un beso, claro que sí. Por cierto, también tenemos que agradecer la aportación que acaba de hacer Rosa Pineda que dice, en esa aportación dice además, todo estará bien, Alex, te amamos mucho. Bueno, pues muchas gracias, Rosa. Bueno, oye, que no pasa nada, que no se ha muerto nadie y no ha pasado nada grave. Simplemente que he leído algunos comentarios que me han decepcionado un poco y ya está, simplemente ha sido eso. ¿No es nada grave? Pues hoy tengo gente como vosotros o moderadores como Xavi, el moderador de este chat, que me anima y me dice, Alex, piensa en algo bonito, piensa en que ya no desafinas, dice, piensa en que ya no desafinas. Lo cual eso ya, pues me anima mucho. Gracias, Xavi, gracias por ese ánimo que me acabas de dar. Son unos cachondos. Hay una técnica que es justamente esto, que tener algo que te hace feliz rápido y recordarlo siempre. Sí. Pues venga, pues cantaré y no desafinaré, Xavi, ya verás, no desafinaré. Seguimos. Denis Anaí González Rodríguez. Denis Anaí González Rodríguez. Nacida el 30 de noviembre del 87 desde Nuevo León, México. Denis Anaí González Rodríguez. Vale. Denis está en un momento que se llama, está en un momento en su vida que es un año cármico de recoger frutos, de todo lo que ha sembrado, que se fije este año cómo le van las cosas, porque es como lo que ha sembrado los años anteriores, ¿vale? Entonces, es un año para recapacitar, está en un año para recapacitar, perdón, no he dicho cómo tiene el aura, lo tiene el aura de color azul, también, verde, amarilla, tiene como un arcoiris, tiene el aura como un arcoiris, varios colores, y está en una época que tiene, estaría bien que observara, porque lo que está creando a su alrededor son cosas que ha sembrado durante ocho años, o sea, un año cármico. Entonces, espiritualmente es un año muy bueno para ella, para que se dé cuenta espiritualmente qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que tiene que, de alguna manera, mejorar, ¿vale? Para el próximo año y por el próximo ciclo que le va a venir. Le voy a hacer una sanación. La veo un poco colapsada, en general, la veo como una imagen que está como atada, como que quise romper estos cordones y le cuesta mucho, porque tiene como programas familiares, como deberes, o que se hace lo que, o sea, tiene una lucha entre lo que quiere hacer en la vida y la presión familiar que le rodea, ¿no? Y tiene que aprender a liberarse de la energía familiar más para hacer lo que tiene que, ha venido a hacer a este planeta. Pero todavía tiene que recuperar más energía, tiene que, de alguna manera, almacenar más energía para poder tener la fuerza de romper estos cordones. Una sanación le iría muy bien, una sanación completa le iría muy bien para ayudarla a empujar, en este caso, para empujarla, para que libere estos cordones energéticos y haga su misión en la vida. Voy a hacer una sanación, alta esencia creativa, altas vibraciones de crecimiento, mucho amor y afinidad para ti misma. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna lectura de la sanación. Muy bien, la verdad es que el chat está aquí echa chispas. Tenemos a muchísima gente conectada de todo el mundo, además, con muchas ganas de que los ayudes. Hacemos uno más. A ver, desde control, ¿tenemos tiempo para hacer una lectura más? ¿Sería posible? Pues venga, vamos a hacer, ¿te parece, Ben, llegamos uno más? Sí, sí, a mí, perfecto. Adelante. Pues tenemos a, es que todos son mujeres, no hay ningún hombre que quiera una lectura de la sanación de Laura. Bueno, vamos con Marc Gutiérrez. Marc Gutiérrez García nació el 7 de abril del 69 en Extremadura, en Badajoz. Me gustaría, por favor, una sanación de Laura. Muchas gracias y felicidades por el programa. Vale. Marc García, veo que ha venido a este planeta, ¿vale? A buscar, de alguna manera, a veces es muy camaleónica y está trabajando la identidad, está buscando, está descubriendo quién es. Veo que es una persona que no le gustan los problemas, no le gustan los conflictos y a veces cede tanto para no crear conflicto. Pero esto hace que a veces se desconecte de ella misma. Que está trabajando justamente esto, está trabajando el ser ella misma, ¿vale? Y buscar esa armonía entre el exterior, entre la gente, sus relaciones y la relación con ella misma, ser ella misma. Su aura es de color amarillo y azul, muy amarillo y azul, como una puesta de sol, ¿vale? Y está como en un proceso de despertar y de respetarse más a sí misma y quererse más a sí misma. Está en este proceso ella. Entonces, le voy a hacer una sanación para ayudarla a ese proceso. También le subo la vibración. Tiene la vibración bastante alta. Le vamos a subir un poquito más. Siempre está bien subir la vibración. Muy bien, muy bien. Espero que esté mejor y que recuerde que estamos en este planeta para ser nosotros mismos. Hemos venido a expresar la luz que somos, la parte celestial que representamos todos. Y esto es un reto a veces y es una gran batalla, pero todos somos guerreros y hemos de conectar con esta parte guerrera. No solamente pocas personas, todas hemos venido a esto. Gracias. Alex, ¿quieres que te suba la vibración? Sí. ¿Quieres que te la suba? Vamos allá. Vamos a ver. Vale, estás a 70, que estás un poco bajito todavía, ¿vale? Y 70, para que lo sepas, ¿vale? Significa que estás un punto máximo conflicto personal y estás un poco todavía enfadado. Vamos a subir. Sí, sí, sí. Porque vamos a saber cortar el training, ¿eh? Muy bien, te estoy subiendo mucho, o sea, eres una persona que aguantas mucha luz. Te he subido a 250, que pase lo que pase no te afectará negativamente. Ahora mantente ahí. Has subido mucho. ahí me voy a mantener, la verdad es que, hey, me siento, hostia, me siento mucho mejor, con alegría. ¿Sabes? El punto es el fin de la tristeza, no sé si os ha pasado a vosotros, cuando se acaba la tristeza que empieza a caer como un conato ahí de alegría, como de ilusión, no sé, estoy en ese punto ahora, después de lo que ha hecho Gemma, me encanta. Gemma, te agradezco muchísimo que me haya subido la vibración a mí y a toda la gente del chat, porque ya sabéis que aunque Gemma haga lectura y sanaciones de Laura por separado, todos, en cierta manera, recibimos esa sanación porque estamos conectadas aquí y ahora, en directo, cuando son las 8 y 33 minutos. Gemma, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. A los que me estáis preguntando cuando apuntaros al taller de Gemma de visión aural, es muy fácil, solo tenéis que escribir a ese número de teléfono. Empieza la semana que viene, con lo cual, yo no me lo pensaría mucho. Si lo quieres hacer, ¿cuándo? Perdona. El sábado 23. El sábado 23, que es este sábado ya, este sábado. El sábado 23 ya empieza el curso de visión aural con Gemma Vila, lo podéis, obviamente, seguir a distancia, aprender a distancia, aprenderéis a leer vuestra aura, la de los demás y también a sanarla y más cosas, porque también al aprender a leer el aura, uno también puede detectar su misión de vida, encontrar su misión de vida, su propósito, sus dones, desarrollarlo, es decir, es un curso muy completo a nivel energético, espiritual y emocional, teniendo en cuenta además que, como siempre, todo lo que pasa en el aura traspasa el terreno físico, pues también es un curso que te puede sanar a otros niveles, incluido el físico. El teléfono de Gemma, el que veis allí, el 622-08-2930, 622-08-2930, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís, desde fuera de España. Obviamente, si aparte del taller o si en vez de ese taller con Gemma, queréis que ella os haga una lectura de la aura, una asalación de la aura a distancia, de manera particular, un estudio además, una lectura completa de la aura, también podéis contar con ella, podéis contar con su ayuda en ese mismo número de teléfono y también la encontraréis en su página web que es gemabilapagés.com. Gemma, muchas gracias, cuídate mucho. Gracias, Alex. Eres un sol. Gracias. Tú sí que eres un sol. Gracias, Gemma. Chao. Gracias. ¿Ves? Es que es esto. Es que somos tontos a veces, ¿eh? Es decir, en vez de quedarnos con aquellos que valoran el trabajo, que son agradecidos, siempre acabamos pensando en aquel que, bueno, que es un pepito grillo que está ahí... Siempre nos enfocamos en lo negativo. Quizá porque desde pequeñito nos han enseñado a eso. Y yo creo que no. Ya es hora de dar un salto, cambiar el chip y empezar a centrarnos en aquellos que realmente nos valoran, que nos aprecian y que son agradecidos. Y con eso nos vamos a quedar. Gracias.